Chico les traigo mi primer solo versus cuadra para el canal, no salió como esperaba la verdad, gané de una forma súper, es decir fome y tonta, no sé, pero en el trayecto jugué unas partidas muy geniales y unas de esas las voy a traer más la partida de que gané. Vienen dos ahí, no sé si habrán caído más. ¡Uy la mochila acuerdó! ¡Ay me meto 40 aquí! Alguien dispara, dispara, va para acá. ¿Próbilo ir por ahí? Voy a buscar un botiquín que está acá, o si tengo una pared de hierro, ¡sí tenía! ¡A la cabeza! ¡Mierda a la cabeza! Ya, me lo voy a llevar, ahora sí me voy a dar cuenta de que no tengo ni casco y tengo un chaleco nivel 1 o nivel 2, me llevo la escopeta chiquitita, no sé si me falta para la SMG, pero tampoco tengo espacio, tengo 99, tengo para llamar ahí, pero me voy a llamar, pero apenas caiga me voy a mover súper rápido de aquí. No viene un cami... ah no, viene un autonome, o sea la moto, mierda. Un escuadra... me recontra cago, ahora voy a irme por aquí... No, voy a morir... No, voy a ver algo... Oh, me pide el trío. Ah, me hay, me hay drop. Por favor. Quedan 8. Ya llevo 6 kills. No, la tengo que hacer, ahora la tengo que hacer. Ahí está todo looteado. Allí detrás habían, creo que como 2 cajas. Ahí viene la llave. Voy a ver que tienen esas cajas. Ah, aquí se pillaron una escuadra. Vamos, que rico mucho el nivel 3. Si me pillo una escuadra en este lado, muero. 100% muero. Desacuerdo que deben estar todos aquí abajo ya. Correr zona. Hasta aquí. Ahí va uno. Estamos jugando super bien, no puedo cagarla. Voy a vencer una forma de pasar bien. ¿Me vieron? No me cago en la puta. Hijo de la puta. Chicos, les dejaré solamente el final de la partida que gané, porque en toda la partida no había nadie, no me encontré con nadie ni nada, y sería muy fácil dejarla completa. Y aquí verán cómo gané. Me vieron para ir. Me vieron para ir. No me vieron. Me vieron. Me vieron. ¡Gracias! ¡Gracias!